Buenos días, un saludo a toda la comunidad moccana. El Distrito Educativo 0606 de Moca se encuentra sumamente feliz, ya que 18 centros educativos del nivel medio están recibiendo su lato gracias a la República Digital. El proceso ha estado organizado por ellos mismos. Ha sido un cronograma de que hasta el viernes primero los estudiantes de Moca están recibiendo su lato en la Gran Arena del Cibán, Santiago. Ha sido un proceso muy organizado y felicitamos a cada una de las personas. Le agradecemos a nuestro presidente, Danilo Medina, y también queremos agradecer a nuestro ministro de Educación. Primeramente, llevan una luminilla los estudiantes con sus datos, el del padre, la madre o el tutor. El uso, al igual que todos los equipos tecnológicos que utilizamos, es un uso que debe ser educativo. Y les pedimos a los padres en este momento de que sus hijos sean totalmente supervisados por ellos al usar este equipo. Es educativo, es educativo. Traen programas, lo pueden utilizar con el Internet, Wi-Fi, ellos lo pueden conectar. Entonces, por eso le estamos pidiendo a los padres que le den seguimiento y vigilancia a sus hijos. Deben de cuidarla. Sabemos que todos los equipos tecnológicos deben de ser sumamente cuidados para que les pueda durar. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites